Y siguiendo en el Parlamento Británico, un grupo multipartidista se unió a las universidades del Reino Unido para pedir que se aplique un plan de visado para los refugiados ucranianos, que extienda, entre otras cosas, la colocación temporal para estudiantes y académicos. En una carta dirigida a la secretaria del Interior, los parlamentarios y University UK, la organización en defensa de las universidades, dijo que el plan debía proporcionar visas y plazas temporales para que los estudiantes y académicos desplazados por la guerra en Ucrania estudien y lleven a cabo investigaciones en el Reino Unido. Hasta ahora, el gobierno británico ha introducido dos sistemas para permitir que los ucranianos desplazados por la invasión rusa de su país vengan al Reino Unido. Uno tiene que ver con un plan para que las familias de las personas que ya están en el país accedan a este visado y el otro tiene que ver con una medida en la cual individuos u organizaciones pueden patrocinar a las personas que lleguen desde Ucrania. Las últimas estadísticas del Ministerio del Interior mostraron que de treinta y dos mil ochocientas solicitudes a través del plan de familia se habían emitido veinticuatro mil cuatrocientas visas. Mientras que con la ruta del patrocinio aproximadamente ciento cincuenta mil personas expresaron su interés en patrocinar a un ciudadano ucraniano, con lo cual apenas se han recibido treinta y dos mil doscientas solicitudes formales y se han emitido solo cuatro mil setecientas visas de esta manera. Los refugiados ucranianos que intentan obtener visas del Reino Unido se enfrentan a un sistema considerado como kafkiano, según dijeron algunos parlamentarios. La carta que está dirigida a la Secretaría del Interior, Priti Parter, señala que la cantidad de intereses demostrados en el sistema de patrocinio ilustra que muchos británicos están dispuestos a ayudar y que la visa de estudiante y académico ayudaría a albergar a más personas hasta que estén listos para regresar a su país. Además de ofrecer santuario a estudiantes y académicos, la propuesta dice que permitiría que los jóvenes ucranianos continúen estudiando materias como medicina e ingeniería y les ayudarían a obtener calificaciones que serán vitales en Ucrania cuando termine la guerra. Es vital que la narrativa del presidente Vladimir Putin de que Ucrania no es un país sea refutada firme y de forma inequívoca, así como que la valentía y la lucha colectiva del pueblo ucraniano estén debidamente documentados. Un portavoz del gobierno británico dijo que cualquiera que actualmente estudie en el Reino Unido ya está cubierto por el esquema de extensión de Ucrania, lo que significa que calificará automáticamente para un permiso de tres años que les permitiría trabajar y vivir en territorio británico. Y en la continuación con este tema ucraniano, se reporta que la secretaria de Relaciones Exteriores, quien está de visita en Polonia, afirmó que los países de Occidente no deben levantar las sanciones contra Rusia hasta que todas las tropas hayan abandonado Ucrania y el presidente Vladimir Putin no pueda volver a montar tal ofensiva contra territorio ucraniano. La jefe de la política exterior británica hizo estos pronunciamientos tras conversar con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dimitro Kuleva en Varsovia, donde los dos discutieron cómo aumentar al máximo las sanciones contra Rusia a raíz de los presuntos crímenes de guerra revelados esta semana en Bucha, en las cercanías de la capital ucraniana Kiev. No se debería hablar de eliminar las sanciones mientras que las tropas de Putin están en Ucrania y la amenaza de agresión rusa se cierna sobre Europa. Necesitamos ver a Putin retirar sus tropas. Necesitamos que se restablezca la plena integridad territorial de Ucrania. Además, necesitamos que se detenga la capacidad de Rusia para nuevas agresiones, dijo la ministra británica, al tiempo que apuntó que las sanciones ya habían hecho retroceder la economía rusa, pero ahora era necesario ir al nivel máximo de sanciones al conocerse las atrocidades cometidas por las tropas rusas. A juicio de la funcionaria británica, Vladimir Putin solo respondió a la fuerza y agregó que el Reino Unido tiene la intención de presionar para que se acuerde un calendario para poner fin a la dependencia occidental de la energía rusa. En una reunión de ministros de asuntos exteriores del grupo de los siete, los países más ricos del mundo, a la que asistirán Alemania e Italia, dos de los países más dependientes de la energía rusa. En una conferencia de prensa, después de la reunión, la secretaria de Relaciones Exteriores británica anunció 10 millones de libras esterlinas adicionales en fondos del Reino Unido para ayudar a las víctimas de la violencia sexual en el conflicto armado en Ucrania, así como un asesoramiento técnico incluso de la policía metropolitana para ayudar a Ucrania a reunir pruebas de crímenes de guerra. Ambos ministros se unieron al llamado de Estados Unidos para que Rusia sea expulsado del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.